¿Cuál fue el crecimiento de los electores hispanos del 2016 al 2020? ¿Y qué vaticina usted de cara al 24? Bueno, el aumento fue casi 500 mil, casi medio millón del 2016 al 2020. 476 mil personas latinos se inscribieron en esos cuatro años. Y si seguimos en este número de aumento, podemos llegar a 3 millones de votantes latinos en este estado pendular de la Florida. Así que puede ser muy decisivo si seguimos aumentando. Reverendo, ya para terminar, ¿qué hemos aprendido específicamente en esta contienda en cuanto a la forma en que están votando los hispanos? Hemos aprendido que los latinos no son un monolito, que los puertorriqueños, los venezolanos, los cubanos tienen una diversidad de prioridades y que cada partido tiene que dirigirse a la diversidad de prioridades latinas en el estado de Florida y en la nación. Muchísimas gracias por estos comentarios acerca de lo que fueron las históricas elecciones el día de ayer y el voto hispano en las elecciones. Gracias al político Gabriel Salguero, analista político que nos acompaña en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes.